Toda mojita te pedí mi amor, no te lo quisiste hacer porque Sabes que te quiero tanto, no me sabes comprender mujer Tengo un camión cuando venga a cuarenta Llamamos en Rupa los cincuenta, mi no me venjo encarnando Yo sigo entrando, ocupando, tengo bastante reflejo Me voy a morir de viejos increíbles no faltan Yo tengo cincuenta y siete, yo tengo cincuenta y siete años, no sabes por qué era actual Y después de ir, mi madre me tocó y conocerte creyente Yo tengo que ver las veces, yo me pude y me escuchaba Porque nadie que avisaba, y por eso me decían Que mi tierra me la pilló, que venga por qué se acabó Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la taña Cuando se acaba Miguel El nuevo nuevo presentado, se acaba de enviando una vez, me haré mi mente Tú desempeñas papel, anda venía y salvando Disculpa, te estoy encontrando ahora Yo soy un marido astuto, no encontramos sus discutos Y Miguelito, está hablando Y Miguelito, está hablando Y Miguelito, cantando Y Miguelito, cantando Me lo hice en tu peguera Pero aquí en la colonnada No tengo que estar yendo No voy a estar, observando Tiene la suerte, que no pueda dar su espíritu Yo tengo varios, amigos El corazón de los tíos ¡Fuérmenos con los ojos! ¡Fuérmenos con los ojos! ¡Fuérmenos con los ojos! ¡Fuérmenos con los ojos! Yo pasé la juventud Yo pasé la juventud Pero gracias a querido Y ya te escogí el camino Donde estabas correcto Yo me adoro la virtud Y como me van diciendo que no lo estoy cambiando por ser el pueblo de paz, me voy a morir de Dios. ¡Y qué rico! ¡Hasta la luz! ¡Le digo en la colonnada! ¡Le digo en la colonnada! ¡Y se lo juro por Dios! ¡Y nada no tiene más! ¡No vente de patria! ¡No vente de patria! ¡No vente de patria! ¡Aquí me gusta beber! ¡Y en el cielo con casal! ¡Me lo dice toda la gente! ¡La culpa de la paciente te está echando a perder! ¡No es la culpa de la paciente! ¡No es la culpa de la paciente! Y es verdad que siempre el momo, soy un hombre que es a loco, sumamente inteligente. ¡Yo sé cantar a la gente! A pesar que estoy tomando un bebélo y he presentado y no puedo es a loco, sumamente inteligente. Y a pesar que tú no tomas, estás mintiendo y me danza. ¡Y yo ganaba! 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 ¡No me he visto cantando! ¡No me he visto cantando a la luz del universo! ¡No me he visto y a Dios no veo que es el mundo! ¡No me he visto! ¡Vamos a tomar la partida! ¡Vamos a tomar la partida que tu amor puede venir! la diversión para un fin que ninguno oye ¿qué es esta maravilla? la pastilla está en mi mente y al lado de tu sonriente ¿qué improvisas y salomas? la pastilla que es más hermosa de mi mente ¿qué es la masa diferente? me lo dices de canción ¿qué es la vida perfecta? 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 yo soy una maravilla soy una persona sencilla y a mi nada está feliz blanco como una pastilla ¿qué es la vida perfecta? y no son mentiras mías y no son mentiras mías su vez, al cual se ha de ser que ya no me alcanzo a ver lo que antes de ver sigue en verdad con su energía que su mentea que salomas tú conoces mil idiomas pero no piensa todo de su energía que no te vuelve porque es justo lo que hace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!